Nunca llueve a gusto de todos y esta semana ha caído bastante agua afortunadamente. Pero fíjense, a veces las plagas de conejos son muy buenas porque sirven de alimento al lince y al águila imperial. Otras veces no hay conejos. Ahora mismo hay proliferación de conejos. Hasta el punto que en 137 municipios de Andalucía se han planteado erradicarlos. ¿Quieren ver cómo se va a hacer? Son parte de los estragos que la superpoblación de conejos provoca de unos años a esta parte en algunas zonas de Andalucía. Este año, sin ir más lejos, son 137 los municipios que cuentan con permisos especiales de caza de lepóridos para intentar minimizar los efectos de esta plaga que ocasiona graves pérdidas de rentabilidad en la agricultura como es el caso de este olivar localizado en término de antequera. Tenemos muchos problemas, sobre todo con la infraestructura de riego, que han sido el mayor daño. No solamente se han comido la goma, la hemos tenido que subir encima de la oliva, sino que había que reponerla. No solamente las viejas subidas arriba, sino ponerlas prácticamente todas nuevas. Muchas han sido cortas enteras y otros pequeños agujeros con lo que esto era una fuente, digamos, cuando llega uno por la mañana. Los agujeros de los olivos son peligrosos porque, como habéis visto, no es un agujero, sino 5 u 6, todos muy juntos, con lo que estamos huecos, en medio de la cama pisa el trastó, pisa la cuba, se rehunde. Los mismos trabajadores cuando estamos, se ha dado el caso de meter el pie. No ha habido graves problemas, pero que al olivo le hace más la vibración, porque se queda suelto. Y se puede, vamos, entonces nos ha dado el caso, pero si sigue así, se buscarán algunos, seguro. El talud de la Autoría, Sevilla-Málaga, aislado y reforestado, se ha convertido en auténtica reserva de vida para los conejos, al depender del Ministerio de Obras Públicas y estar fuera de la jurisdicción del Coto y la propia comunidad autónoma. Teguera, Chidona, Alameda, Mollina, todos los que están colindantes aquí, estamos muy afectados por el tema de los conejos, en una variedad de cultivos, tenemos cultivo en viña, tenemos cultivo de olivar, principalmente el olivar joven, sobre todo que se come mucho la plantación nueva, y también los cereales, es que no los dejan crecer. Aquí lo que sí estamos viendo es que con los baños, los sistemas tradicionales, que era el urón solo con la red, pues no se llega a controlar. Hay que ser muy afectivos y el conejo que sale, que al final se mate, ¿no? Un urón y escopeta, digamos que es la, cuando hay una plaga, como aquí tenemos, que lo consideramos nosotros como agricultores una plaga, pues lo que se hace falta es eliminar esa plaga. Pues prácticamente llegan los permisos cuando ya se están terminando los periodos de emergencia energética, que yo creo que deben hacerse mucho más rápido para que el agricultor pueda, no solo que lo pidan los cotos, sino que también los propios agricultores, aunque no estén en su terreno, no lo tengan agotado, pero puedan optar también a estas medidas de forma ágil. Son precisamente otros hombres, como Emilio Hurtado y Juan Díez de los Ríos, los encargados de acabar con este tipo de plagas mediante el empleo de la caza tradicional y prácticas cinegéticas ancestrales hoy en desuso e incluso prohibidas, como es el caso del urón y las redes. Estos son casos excepcionales que piden unos permisos especiales y te los concede el medio ambiente y después de venir el hombre, el director o el gerente del medio ambiente, a ver los daños y eso, y luego te dan ya los permisos. La escopeta con él de acompañamiento es ideal porque se sale mucho mejor. Date cuenta que sin redes te arrimas una persona sola, los otros se apuestan alrededor de la madriguera y entonces tú echas el urón, das unos pasos, lo echas y te vuelves atrás. Entonces no hace ruido, no molesta al conejo. Él si le coge y lo puede, lo mata. El urón no caza para mí, el urón caza para él. Entonces él si puede, lo mata. Los olivos lo que pasa es que cuando se corta una rama y se vuelve a criar, pues esos rebrotes se los comen. Y si ve usted todos los olivos nuevos que se ven por aquí, ve usted que tiene los troncos pintados en blanco y protegidos para que los conejos no se los coman. Lo que pasa es que el conejo se ha venido, pues decir, se ha venido a vivir más a las tierras de cultivo porque el conejo en el monte, las madrigueras viejas, tienen muchas enfermedades y se mueren mucho. Y entonces si el conejo hace una madriguera nueva en el olivar, pues cría mucho mejor que las madrigueras viejas. Y como en el olivar se echa cosas para la retuna, para la mosca y corradera, se mueren las moscas también y la enfermedad ataca menos. Con motivo de la declaración por cuarto año consecutivo del área de emergencia cinegética en municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, la Consejería de Medio Ambiente ha autorizado además de modalidades hoy prohibidas, el incremento del número de cazadores por cada 100 hectáreas, así como que el abate de este roedor pueda prolongarse ininterrumpidamente desde julio de 2012 hasta finales de mayo de 2013, lo que ha significado haber unido los descastes a la veda general para esta especie. La superpoblación en este momento no se da solamente respecto a los conejos, como estáis viendo. Se da también superpoblación en varias zonas de Andalucía, de jabalíes, además jabalíes híbridos. Se da un exceso de población también de cabra montés en algunas zonas que está propiciando que la sarna se esté propagando con una rapidez inusitada y que sea muy difícil luchar contra ella. Y como es muy evidente leyendo la prensa, la cantidad tremenda de accidentes de tráfico que se están produciendo, por sobre todo en Andalucía jabalíes y en otras zonas de España, por corzos y por venados. Entonces yo creo que hay que ser conscientes de que la labor de los cazadores es positiva en ese sentido y tener en cuenta que si no lo hiciéramos nosotros lo tendría que hacer la administración costándole dinero al ciudadano. Andalucía, con 270.000 licencias de caza, 50.000 jornales y 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos, es la comunidad autónoma que mayor rentabilidad económica genera del sector de la cinegética. 3.582 millones de euros, prácticamente una cuarta parte del valor económico en la región.